Quiero dar la enhorabuena, y esta quizás sorprende un poco, quiero dar la enhorabuena al nuevo presidente del Gobierno de España, al señor Pedro Chávez. No le voy a felicitar por lo que a él le gustaría. Le quiero felicitar por ser el primer presidente de España, también el primer español, y por supuesto la primera persona en la historia de la humanidad capaz de no dormir en dos meses, exactamente desde que se dio el abrazo de la vergüenza con Pablo Iglesias, el que va a ser su vicepresidente del Gobierno a partir de mañana. Un anuncio, y lo ha dicho Luisma, que cerró las puertas a cualquier alianza constitucionalista. Un anuncio que cerró las puertas a cualquier proyecto que pusiera al frente de España a personas con sentido común y, sobre todo, con sentido de Estado. Y, por supuesto, un anuncio que cerró la puerta a cualquier iniciativa, y esto es lo más vergonzoso, que marginara a los separatistas y los heredos de ETA, que es lo único en lo que hoy deberíamos estar todos de acuerdo. Pero también quiero felicitar a Pedro Sánchez por un segundo motivo. A pesar de los momentos difíciles que vive España, a pesar de que tengamos una tasa de desempleo superior al 14%, a pesar de tener como retos el tener que frenar la despoblación tan importante y tan impactante en esta comunidad, a pesar de tener que estar centrado, como debería, en bajar impuestos o en mejorar los servicios públicos, quiero felicitarle porque ha conseguido lo más difícil, hacer un Gobierno con cuatro vicepresidencias y 18 ministerios, con 23 miembros en el Gobierno en total, incluido él, que lo convierten en el Gobierno más caro de la historia de la democracia de España.